Lo primero de todo es cómo es perderlo todo. O sea, tú eras camarero, ¿vale? Creabas tu dinero, no te gustaba el estilo de vida, pero luego lograste salir de ahí, elevaste su poco tu estatus, tu estilo de vida y todo, y luego lo perdiste todo. ¿Cómo es empezar a que todo te vaya bien, perderlo todo de golpe y cómo haces para que tu situación no te defina y mantener esa imagen de la persona que quieres llegar a ser y no de lo que eres, aunque todo esté en tu contra en ese momento? Muy buena pregunta. Y pues mira, realmente al final son decisiones, ¿no? Son decisiones y también viene en base un poco pues eso, ¿no? Personalidad, golpes que adquieres en tu vida, pues no sé, cosas que vives cada quien a veces. Lo que tenemos en común somos emprendedores, es que a lo mejor hemos vivido, tenemos como algún tipo de trauma o alguna cosa que hemos pasado, ¿no? A lo mejor vivimos una ruptura de nuestros padres, donde niños nos hicieron bullying o cosas que lo que hacen es generar algo que te dice yo soy diferente al resto, ¿no? Como consecuencia desde ese inicio, pues a mí eso fue lo que me llevó, pues eso, yo estar de camarero y aprender una de las cosas que a mí me fueron claves. Yo me acuerdo que trabajando de camarero en Mallorca, hay una larga historia, se lo dejamos para, pero como también, es decir, para yo encontrar también trabajo, porque pasé por lo mismo, es decir, pasé por etapas así, y realmente me acuerdo que había un jefe que había salido de una deuda de medio millón de euros. Y yo pues, imagínate, yo entraba a trabajar a las 8 y salía a trabajar a las 6 de la mañana, es decir, y yo muchas veces terminaba y veía el amanecer y yo al ser pues el nuevo me quedaba a limpiar toda una terraza de 40 mesas donde no había nadie y después de estar reventado, con la espalda reventada, súper cansado, en vez de irme de fiesta, como hace la mayoría, cogía y me sentaba con el jefe para preguntarle, para sacarle información, cómo hizo para crear el negocio. Es decir, yo en ese momento no sabía que existía esto del emprendimiento ni nada, no tenía ni idea. Yo solamente dije, ya está, veo esto, veo en este lugar que hay yates, estas personas que han hecho para vivir este tipo de vida. Entonces, ha sido como son pequeñas cosas que se van acumulando y bueno, pues para responderte más concretamente, cómo haces para levantarte de un momento en el que no pierdes nada, pues realmente es una frase, ¿no? Y que yo tenía ahí es eso mismo, ¿no? Si lo he perdido nada, si lo he perdido todo, entonces no tengo nada que perder. Y si no tengo nada que perder, la única opción es salir hacia adelante.